Un día después de sentir cerca el impacto de misiles rusos, Novoyaborisk despidió este miércoles a uno de sus soldados muertos en el frente de guerra. La iglesia ortodoxa de San Pablo y San Pedro de esta localidad cercana a Leópolis acogió el funeral de Vodán, Laroz, de 41 años, que como muchos de los varones que residen en esta población de unos 31.000 habitantes, había sido llamado a las filas del ejército ucraniano tras la invasión rusa. Según el alcalde, Laroz murió en una explosión en un edificio que estaba siendo atacado por los rusos, en la zona de Donetsk. Con la muerte de Vodán, son al menos 15 los militares de la localidad fallecidos desde que comenzó la invasión el pasado 24 de febrero. Además, se teme que también hayan muerto otros seis desaparecidos durante los combates. Tras la ceremonia en la que el féretro fue cubierto con la bandera ucraniana, se procedió a su traslado al cementerio de la localidad, con un cortejo encabezado por una banda de música militar, para ser enterrado entre los disparos de salvas de honor de sus compañeros. Esta localidad sufrió el martes un ataque por parte de las tropas rusas que lanzaron misiles contra el ferrocarril en Yavoriv, aunque no causó víctimas. Por su parte, las unidades de defensa aérea ucranianas derribaron tres misiles de crucero disparados contra la región de Leópolis.